Amor Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a ver el amor Ojalá Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y maullaré por ti Yo soy la gata que tú quieres Tu gata bajo la lluvia Y si una vez nos vemos por ahí Es pura coincidencia, no es cosa mía Yo soy la gata que tú quieres Tu gata bajo la lluvia Y ahora vienes a decirme que me quieres Y mi cariño que de ti ya nada quiere Tu gata bajo la lluvia 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 Y para ti Llegó Brunera